Música Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York y como nos tenemos acostumbrados a cosas interesantes como esta que ha pasado, esta entrevista con el asambleísta George Álvarez también tenemos otra entrevista muy interesante desde Miami recibimos al presidente fundador de la empresa encuestadora CES Internacional el señor Andy Abreu, porque ya sabemos las guerras de las encuestas han comenzado buenos días señor Andy, bienvenido una vez más a Levántate Nueva York Buenos días, buenos días a todos ustedes Aquí estoy con el señor Oscar Pérez Oscar Pérez, vamos a ver Señor Andy, nos cuenta que usted nos trae una primicia en el día de hoy, la última encuesta que realizó su empresa Don Andy, ¿se puede mover un poco porque el sonido no se escucha muy bien? Revisa el sonido de su teléfono Ahora se escucha mejor, exacto Ahora se escucha mejor Cuéntanos don Andy Realizamos una medición y en esta medición de octubre hemos tenido información muy pude notar que ha sido respondida por las encuestas dominicanas y esa información es que lamentablemente ha decaído de una manera Vamos primero voy rápidamente a presentar todos los mismos encuestas y entonces para que tengamos una vez los resultados de esta encuesta creo que por ahí tenemos algunas imágenes sobre los cuadros que presenta esta encuesta don Andy ¿Cuáles son los resultados? Ya la gente quiere saber sobre las presidenciales ¿Qué es lo que a la gente más le pone atención? Sí, sobre las presidenciales bueno, vamos vamos a ver si se puede para aquí porque juntamos varios variables para poder cuantificar y verificar el resultado o sea no solamente se le pregunta la gente que se le preguntó opinión favorable o desfavorable de esta actividad o para de una manera así comprimar que la encuesta está correctamente bien y que el resultado tiene su relación uno con otro y el resultado el resultado del octubre el resultado del voto de la voto por eso por eso a condiciones nueva vez nueva vez el sonido don Andy estamos teniendo un problema nueva vez con el sonido si va el volumen del teléfono se oye mejor así ahora sí, ahora se oye mejor ok el resultado de la pregunta sobre por quién votaría si las selecciones fueran hoy presentó que Luis Sabina tendría 51% por eso no quiere decir que él se iría en primera vuelta porque hay un problema y es que los indecisos son demasiados obtuvimos esta vez un total del 17% de indecisos Leonel Fernández se mantiene cerca del 20% obtuvo el 19% en esta medición y Abel Martínez solamente obtuvo un 8% de las preferencias Guillermo Moreno obtuvo un 4% y subió un poquito Guillermo Moreno y tenemos el partido reformista con apenas un 1.0 casi menos de un 1.0 esto indica pero lo más importante es notar que la cantidad de indecisos que es un 7% que es bastante fuerte me está diciendo a mí que es muy posiblemente que sean personas del PLD que están se han puesto en el limbo ya no saben a la última hora por qué van a votar según esa proyección don Andy disculpe según esa proyección que hace esta encuesta de ustedes indica entonces que es muy probable que haya una segunda vuelta en República Dominicana bueno acuérdate que las encuestas son fotografías del momento exacto esta es la foto ahora estamos en octubre en 2023 puede cambiar pero el cambio no debe ser muy drástico o sea al menos que pase algo contundente me refiero a esto porque hace unos años de una firma encontrada muy conocida en República Dominicana hizo un cambio drástico en un resultado y trató de explicarlo pero nadie le dio crédito los cambios drásticos solamente suceden cuando pasa un acontecimiento drástico que muere un candidato o pasa algo más contundente que hace el cambio de él pero por ahora lo que es obvio es que el presidente Abinader estaba delantera y tiene una ganancia segura ya sea primera o segunda vuelta se mantiene en una muy fuerte posición exacto podemos seguir entonces al siguiente variable si las variables tenemos tres variables una de ellas fue el asunto del dengue podemos ver el dengue está haciendo estragos en República Dominicana la gente se está quejando y preguntamos a la gente cómo ha respondido el gobierno ante esa enfermedad el resultado ya lo vio a ver aquí entonces le preguntó a la gente cómo usted ha visto en las noticias hay un brote muy grande muy un brote de dengue en el país algunos dicen que el gobierno no ha respondido como debiera otros dicen que sí la pregunta es qué opina usted el 46% dice que sí ha respondido mientras que un 50% dijo que no ha respondido como debiera casi parece que la mitad del país está dividido mitad y mitad la otra variable que estudiamos fue el la vuelve a los médicos como hemos visto desde que el gobierno del doctor Caminader entró al país ha habido vuelve a los médicos constantemente y pude ver la noticia que la gente se está quejando porque por eso lo incluimos bien en la pregunta y encontrábamos que hay mucha gente que se opone a esa huelga porque es que realmente hay quienes son personas más humildes no es la que debiera se opone en este tipo de problemas la pregunta que se hizo fue la siguiente por relación a las constantes huelgas de médicos y sus métodos para lograr sus esperamos ¿está usted de acuerdo con estas huelgas o no de acuerdo? el 66% de los dominicanos está totalmente en desacuerdo solamente un 28% de estar de acuerdo de los médicos pienso yo deberíamos estar de otra forma más apropiado para ellos tratar de aquí tenemos los partidos políticos o sea ¿por cuál partido político usted prefiere votar o cuál usted elige? está muy interesante también ahí vemos otra vez muy parecido al resultado de los presidentes pero aquí vemos que el PLD solamente tiene un 7.5% un partido que era prácticamente mayoritario en el país de repente se ha desplomado votar un 49.8% se mantiene el PRN un 20% por la fuerza del pueblo el partido de los nefes el PRN se te apena obtiene un 1.3% alianza país obtiene un 2.5 y ninguno un 7.6% señor Abreu siempre existe como decimos la percepción de que la la idea de que la percepción que tiene la población sobre su estado económico se transfiere automáticamente en votos pero vemos lo que acaba de pasar en Argentina y vemos los resultados del encuesto que usted acaba de hacer el nivel de intención de voto a favor del presidente refleja prácticamente acá el porcentaje de los dominicanos que consideran que el gobierno no le está yendo bien o sea a donde el 50 y pico y algo los dominicanos consideran que el gobierno el 52% considera que el el gobierno ha sido no ha sido bueno en la economía el 56% considera que fue malo muy malo pero la intención de voto refleja esos mismos resultados ¿cómo se explica eso? bueno si eso consolida los resultados de la encuesta o sea hay congruencia entre esas dos variables hubiéramos tenido por ejemplo que el 20% de la población pudiera que la economía está buena o muy buena entonces ya ahí teníamos que ir más profundo en análisis a ver cómo va la gente que la economía está mal porque sigue votando pero como tú dices si hay una congruencia hay más dos variables y también la población percibe yo diría que está dividido en mitad eso es lo que está recuerda que hay un margen de el otro exacto y en cuanto a la seguridad también se cuestionó esa variable en cuanto a la seguridad y la percepción que tiene el pueblo dominicano sobre la acción de la policía nacional cuáles son los datos en ese sentido bueno la pregunta sobre el cambio de imagen de la policía ok como hemos visto el gobierno de Abinader ha hecho grandes inversiones y ha hecho cambios radicales de la policía eso eso es eso también lo medimos le preguntamos aquí una pregunta dice aquí en cuanto después sabría usted bueno no la incluí en este diagrama ok seguimos aquí señores con Andy Abreu quien es el presidente de la encuestadora si es internacional y está aquí publicando una encuesta en Levante New York la más reciente que ha hecho seguimos Andy si está en el cuadro número 9 de la encuesta el gobierno de Abinader ha hecho esfuerzos para cambiar la imagen de la policía yo sé que la imagen de la policía de hoy es mejor que antes peor que antes o peor que antes o peor o igual que antes y la respuesta fue un 41% dijo todavía que está peor que antes un 31% está mejor que antes y un 24% dijo que está igual que antes estamos diciendo un 76% tiene una percepción negativa de la policía señor Abreu la muestra para tomar para hacer la encuesta fue solamente en el territorio de la República Dominicana o se incluyó los dominicanos que ven en el exterior y si sí existe discrepancia entre lo que piensa el dominicano que ven en el exterior versus el dominicano que vive en la isla esa es una promesa que te hice en el programa anterior no la he podido cumplir pero la cumplir en el próximo la próxima entrega no venimos ni yo no teníamos finalmente don Andy para concluir ya que estamos sobre el tiempo cuál es el análisis a grosso modo que usted hace sobre los resultados de esta encuesta bueno por lo que veo el patorama político ha cambiado radicalmente al bajar tan fuerte el partido el PLD que es un partido de muchos años en el poder el Daniel Plante parece que ha logrado captar esos fotos de los PLD que han renunciado al salir de ahí y lo que se ve es que por ahora una foto del momento se ve claramente que el doctor no había nada de ver está delantera y muy difícil tiene que hacer algo muy contundente la oposición para poder alcanzarlo porque no veo no veo una ahora mismo no veo posibilidades para ninguna otra ninguna otra fuerza política pero como hay una hay un 17% de indecisos lograr mover a esa gente esa debe ser la llave de la oposición para poder realizar las preferencias del presidente señor Andy cuando será la próxima encuesta cuando realizarán ustedes esa próxima fotografía del momento político de la república dominicana bueno mi plan es hacerlo entero y ahí voy a incluir a Nueva York para que pase y también para hacer más precisión muchísimas gracias don Andy por haber estado con nosotros y la invitación abierta para cuando haya esta próxima encuesta que nos la dé aquí otra vez como primicia levántate en Nueva York un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por su invitación gracias señores a Andy Abreu presidente de la compañía CIES internacional la compañía encuestadora y ahora les invito a que ustedes hagamos una breve pausa retornamos en un momento con el resto del contenido de levántate Nueva York queda más y a y y y y CC por Antarctica Films Argentina